Bueno, pues que esta tarde me he cruzado con un técnico, con Gonzalo, un técnico de los de aquí, uno muy cachondo. Total, que al rato le escribo un WhatsApp metiéndome con él. Digo, oye, que me gusta mucho el bigotito que te estás dejando, que pronto te van a confundir con Dalí. Y lo envío, y lo envío. Bueno, a los tres segundos recibo un WhatsApp de Gloria, la directora del programa, diciéndome que quiere mi carta de dimisión sobre su mesa. Y eso, amigos, es lo que pasa cuando envías un WhatsApp a la persona equivocada. ¿Qué le he dicho? ¿Qué le he dicho a mi directora? ¿Qué le he dicho a mi directora que tiene bigote? ¡Ole, ole, ole, ole! ¡Qué alegría! Eso es que es una situación peliaguda, ¿eh? A ver... Que ese WhatsApp no era para tu bigote. Digo, que no era para ti. Que no era para ti. Que tú no tienes bigote, tú tienes pelusilla. Uy, espérate, que aún estoy estropeándolo más. Que no, ese WhatsApp era para otra persona. Es la única verdad. Tú tienes que afeitarte, aferrarte. Tú tienes que aferrarte a la verdad. No sé, aún la voy a cagar más. Venga, va. Que no sé qué más decirte, va. Depíame, despídeme si quieres. Venga, que pase nuestro concursante, por favor.